¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Sunset Make Plays Y bueno, estaba jugando en este server En este mapa de... De...Kogama Y he encontrado un juego que aquí se llama 2Player Que es como cooperativo Y en ese momento estaba jugando con estos mismos Estamos, y pues me va a aparecer grabarlos Ahí como verán estoy con esta... ¿Cómo se llama esa tipa? Se llama Daniela6 Y nuestro otro compañero que se llama... No me acuerdo cómo se llama Pero bueno, el chiste es que él tiene que oprimir Unas bases para que se active Esos bloques y él pueda saltar Y así, eso de eso trata el juego, ¿no? Listo, está activado, ya como verán el cubo que de ahí atrás está activo Y voy a dejar que esos tres pasen, ¿no? Y eso trata el juego, y estar cooperando Y la verdad, hace momentos llegamos lejos los cuatro Pero nos ha ganado alguien y... Y dije, no, no, debo que grabar esto Y por eso estoy grabando ahora, no empezaba ni grabar Pero es algo divertido Me gustaría estar así con ustedes pero en Skype En serio, ninguno de esos tres llega Llevamos aquí como medio parados Esperando que uno llegue y toque la bandera No he decidido, la llevo a tocar Lista, la tocó Sé que me toca a mí Sí que me toca a mí La desactive Ahora me la tienen que activar desde allá ellos a mí ¿Me la activó? Vamos, vamos, vamos nosotros, vamos Coño, 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 coño Haga el veneno Esto verde que está aquí Es el veneno y... Moré Ojalá que no sea un tripotrol Que me vaya a desactivar las de estas A medio camino Y coño Toca el veneno Toca el veneno Toca el veneno Toca la bandera No Vamos, vamos Toca la bandera Toco No puede ser A ver, vamos Ese tipo está esperado No sé si se vaya a molestar Porque no soy tonto Para pasarlo ¡Wow! ¡Wow! Vamos, vamos Toca la bandera Toca, toca Tocala, toqué ¡Uf! Y como toqué la bandera Vuelvo a aparecer aquí Genial Ahora ya se la activo a él Listo ya Pasa amigo Pasa, pasa Llega la bandera Toca la bandera Tocó Toca la bandera Y murió Listo, me va a mí ¡Uf! Nada más que esos tubos Es que vengan que se por la orilla Porque como tienen este Lava adentro No es lava Después de todo no es lava Es este veneno Toca la bandera Creo que toqué la bandera No, no, no toqué A mí nunca me ha gustado parkour Imaginarse Que a mí una vez jugando parkour ¿Cuándo me ha gustado el parkour? Nunca me ha gustado el parkour Pero toqué la bandera Amigos Y lo mejor que este juego No es descargable Así que Por favor Júguenlo Si gustan Y agreguen mi escape Me dicen Hola Carlos Osantes Y jugamos juntos ¿No? Yo quiero jugar con ustedes Amigos Por Creo que llegó él Ah, vamos Oh, no Me pasé Me pasé Me pasé Toca la bandera La toqué Eso Oh, Dios mío Coñón Eso estuvo chido Oh, mira Tenemos que pasar por coches Ahora te activala Esa está fácil Esa está fácil Creo Oh Oh Ah Ah Fácil Hola Danilita Mala Dani Es que hace un momento Estaba jugando yo con ella Y se fue Con ella estaba jugando Al principio Y el chiste Que ella llegó allá Encontró otro compañero Y se puso a jugar con él A mí me dejó Uy, los pandas Va a estar difícil para mí Si ellos no pueden Yo menos En serio Se los juro Yo no sé jugar Tanto parkour Uah Otros pandas Otros pandas Llego Llego No No, morí Había llegado Había llegado Había llegado Y toca la bandera No No Hija de puta Hijo Este fue un traleo No Mis panditas Ja, ja, ja Ja, ja Coño Casi llego Casi llego Llegué Llegué Un descanso Perfecto Llegué Ahora ya activo Salto Actívate Listo Amigos Vamos Amigos Vamos Coño Con que eso no sea hielo Con que eso no sea hielo Con que eso No Este casi llega Y murió Vamos Dani Uh, 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 uh Uh, ah 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 Llegué Llegué Sin caer en el veneno Llegué Llegué Sin caer en el veneno Este es el final Oh, oh, oh Oh, voy a llegar Voy a llegar Antes que ellos Voy a llegar Antes que ellos Llegué Llegué Le gané Tómenla Tómenla Ahora espérenme Origo Ahora yo los espero a ustedes Llegué Eh, Danielita Eh, Danielita Danielita Te veniste Danielita Danielita Tienes que verte Te quedaba a esperar Te quedaba a esperar Que el otro Llegara Y es una hija de puta Danielita Daniela ¿Por qué te viniste? Ya me vine Porque pensé que tú Te quedarías ahí Bueno, vamos a jugar Parkour ahora Vamos a ver si ya Soy algo 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 de pro No, no sé Y eso que nunca se me ha dado El parkour En serio Nunca me ha gustado El parkour De hecho siempre he intentado Subir mapas de parkour A mi canal O sea Jugar parkour Parkour en Minecraft Pero No, no ¿En qué? No, no puedo Por más que intento Ah, esto es hielo El hielo En serio Mi bloque Los bloques que más odio Es el hielo Y esto es de veneno Yo siempre he dicho lava Pero resulta que es veneno Toca la bandera No, creo que no toque la bandera Soy un imbécil Y no, no toque la bandera Amigos Toque el veneno Pero llego ahí Listo Llegué 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 Vamos con Cayuelito Vamos a ver Y esa Y esa lleva Mira, ¿cómo se va? Ya fácil Yo también Coño Coño Por confirme Mi marí Mi marí Por fin acabamos esta cosa Llegamos hasta la cima Y ahí está la banderita Y listo Estos bloques son algo difícil creo Vamos a ver Es que creo que es mucho Uff, está largo Y si me caigo Ah, desde el principio Bueno No, no, no Ya me lo llegaba Ya me lo llegaba Dios mío Dios mío Dios mío Llevo Se los juro Se los juro Llevo media hora Medio Como 40 minutos Intentando subir estos Obviamente corto el video Pero Uff En serio Va la última La última No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oigan En serio ¿Qué coño? No puede ser esto No, 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 no Ah Dios mío Dios mío Dios mío Ah Dios mío Dios mío Dios mío Amigos Espero que les haya gustado el video de hoy No sé En serio Ah Ah En serio Bueno Gracias por ver el video Suscríbanse y déjense un like Ya saben Agreganme en skate Y juguemos juntos Hasta la siguiente Chao Chao